Sabino Zavala García, de 80 años de edad. Usted puede alcanzar a apreciarlo en esta imagen que aparece en pantalla. Al momento de su desaparición, la última vez que sus familiares lo vieron, él vestía pantalón gris y camisa azul a cuadros, portando además sombrero. El señor Sabino Zavala, le comentó, salió de su domicilio el pasado lunes por la mañana y es todavía tiempo, lo tiene usted ahí, que no regresa y eso lógicamente tiene muy preocupados a sus familiares. No sabe nada de su paradero. El señor Sabino padece demencia senil y no escucha muy adecuadamente. Para cualquier información, si usted ha visto a este caballero que ve en pantalla, puede comunicarse por favor a los siguientes teléfonos 123 29 29 128 52 21 o al teléfono 16 642 10. Es muy importante que si usted tiene alguna referencia del señor Sabino Zavala, pueda hacerlo saber a su familia, ya que, pues bueno, por sus condiciones, él necesita ser atendido lógicamente por su familia y ellos están bastante preocupados, como usted entenderá, al no saber de él. Y puede usted también acudir al domicilio del señor Sabino para poder dar algún tipo de este informe en caso de que usted lo haya visto. Esto es en la calle Galeana, entre Francisco King y Guerrero en la colonia Antonio Navarro Rubio. Repetimos, el señor Sabino Zavala García, de 80 años de edad, vestía pantalón gris y camisa azul a cuadros al momento de que fue la última vez que lo vieron y portaba además sombrero. Ahí tiene usted, ojalá pueda ayudar si es que tiene alguna referencia de este señor.